Quiero sentirme Quiero sentirme Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende el sentir tu aliento quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo esté acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito me estoy orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte azul Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte azul Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende el sentir tu aliento quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me enciende el sentir tu aliento quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende